Calcula X si AM es mediana y PM es igual a MC. Veamos, profesor. Acá está, AM es mediana. Esta distancia es igual a esta distancia. Ese es el objetivo de las medianas. Listo. Lados iguales. Luego, PM es igual a MC. Entonces, esta distancia es igual a esta distancia. Este MC es igual a MP. Entonces, estos dos son iguales. Acá está, MC, MP. Iguales. Listo. Y aquí trazo este ángulo. Y me dice hallar este X. Listo, listo, listo. Ya. A ver, profesor. A lados iguales se oponen ángulos iguales. Es lo primero que debo decir. Perfecto. Ah. 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 Ah, ya. Hay algo que debemos entender de la matemática. Mire. Esta es una circunferencia. y se llama el ángulo capaz. Se llama ángulo capaz. Profesor, aquí. Si yo trazo la diagonal y ubico un punto cualquiera de este lado, va a suceder lo siguiente, que ese ángulo que forma con los puntos de la diagonal, esto es 90 grados. Puedo hacerlo a este lado, a cualquier lado. Profesor, acá. Tomo y formo 90 grados. Puedo tomar otro acá. Y puede ser igualito. 90. Pero, profesor, voy a creerle porque usted dice no. Porque directamente hay una fórmula que el arco que se forma acá, este es el doble del ángulo de acá. Esto es 180 grados. La mitad es 90 grados. Ahí está. porque cualquiera es su punta. Otra cosa de este ángulo capaz es, profesor, que si yo trazo a este vértice, estos tres lados son iguales. Si él lo lazo acá, igual con él. Es igual, porque son los radios. Entonces, ¿qué sucede cuando los tres son iguales? Es que esto de acá está formando 90 grados obligatoriamente por el análisis de un ángulo capaz. Esto es 90 grados. Si eso es 90 grados, profesor, ahora, con esto del ángulo capaz, puedo decir entonces lo siguiente. Que este alfa, a ver, este es X, ángulos iguales, si oponen lados iguales, este es X. Entonces, 90 grados es igual a X más alfa. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? Ah, un ratito. Profesor, yo he dicho que era alfa, pero acá dice que es X, este es X y X. Entonces, este es X. 90 grados es igual a 2X y X vale 45 grados. ahí está la respuesta. Esto es, mi querido amigo, la Academia Dinos, clase personalizada. nada. ¡Gracias!